Las grandes hazañas humanas han iniciado con simples sueños. Soy Alexander Mazareos Pérez, tengo 26 años, soy un actor profesional y he participado en proyectos cinematográficos, en proyectos de conducción de televisión y eventos en vivo, y adicional a eso he participado en una gran cantidad de anuncios comerciales. Debo decir también que tengo cierre de pensum en Psicología Clínica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos son mis perfiles. ¿Estás hablando? No hombre, mira pues, yo quiero hacer algo chilero por guate, pero no me sé el secreto. ¿Qué es lo primero que nos piden cuando vamos a buscar trabajo allá afuera? Experiencia. Experiencia, muy bien. Bueno, a todos nosotros los jóvenes nos piden mucha experiencia. ¿Y saben por qué me incluyo? Porque yo también estuve allá afuera buscando trabajo. De la tragedia. Y aunque así lo fuera, yo no voy a dejar que los errores de mi padre marquen mi camino. En primera, no tengo mujer, tengo mujeres. Y en segunda, bueno, les preguntaría... ¿Qué les gusta más si... ¿Cuál fue el roso concava? Si vine aquí es para que me ayudes. Eh... Se me ocurre algo, pero... No sé si con los santurrón que sos lo vas a querer hacer. ¿Creer? Se me hinchan los ovarios por la gran puta. ¡Estamos contra el tiempo! Eh... Mire, guapa. Que yo sepa, los tres cochinitos no piensan moverse de donde están en varios años. ¡Aquello no es Big Brother! ¡Aquello no es Big Brother! Laura, te quise desde el primer día que te vi. Ese día supe que quería estar contigo para siempre. ¡Aparece! ¡Podemos... volver a ser la misma pareja de antes! ¡Aparece! 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 Yo soy el McRib Lover. Me gustan tanto que pido dos. ¡Dos McRib, por favor! Eso es de las características fijas de los millennials, como les estaba comentando. Estas personas no... La idea de venir y trabajar toda tu vida para alguien es una idea que... ¡Aparece! Y adicional a eso vamos a hablar de la siguiente actualización de Halo 5 Los Recuerdos de Rich. Una actualización muy esperada por todos los fans. Todo esto y mucho más. Solo acá, ¿eh? ¡A la madre! ¡Qué nivel! Y esto se va a descontrolar. Con de hermanos mayores de esos que saben dar un buen consejo. Además, gana premios de... Yo soy Oz, el grande y poderoso. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué me estás buscando? Yo soy Eduardo... Y sin más que decir, espero que nos veamos en una posible producción. Hasta pronto.